si no ha visto aún el vídeo anterior te suplico que lo veas aquí tendrás una tarjetita o abajo en la descripción el vídeo para verlo y no perderte esta parte tan épica ok madmovie madmovie bloquea el camino hablas con el manito no se ve que tengo muchas ganas de charlar no hay parece que el juego es así es el último estilo gracias nooo ah facilito y si pico y si pico au pn ahora vamos a contar nuestros ataques aaaah oye tu olvides lo que he dicho que me das todo la magia aaaah espera 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 O sea, no nacen aquellos, pero, ah, yo tengo que finalizar con los partidos, ¿verdad? Ok, ok, ay, perdido, ok, ok, ok. Hot Boonies, ah, los avances cappin, ¿verdad? Usaré tu alma para cruzar la barrera. A ver, aquí, 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 aquí. Perfecto, perfecto. Le voy a visionar un poco más difícil y algo extra. Estaré en el escaparate de una tienda elegante, etc. Comenceso, un lillique, otros papel, y tout lo que quieras de amigo. Mi coworkers a todo el texto encima. Adelante. ¿Eh, te jaques el libido? Еще memory interest. Eella, si supongo que también me cagaran mi primo. No 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 Mi madre Lo veras cuando dije que no me disparais Bueno, fracasados Estáis de perdido Vaya a ser reemplazados Ahora verás mi auténtico poder, al confiar en gente que no se abasturada. Subieron el mecánico bien en la sala. ¿Serán robots? Sí, manibots y sin mágicos. No, no, va a estar más difícil. Va a estar más difícil. Volvés a probar. No, no, me dio uno. No, vamos a probar. Es terrible. No, no. No, 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 no. No, no, no. Está llevado. ¡Ataque final! Ah, no manches. No, yo no. ¡No, wey! No, 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 no. Está difícil. Te laqueriste, te laqueriste, te laqueriste. No, 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 no. Aquí, no, no le di a mi chido. No puede ser, estos tíos son incluso peores que los otros Que mata, que mata, que mata No necesito amigos No va, tengo un cuchillo Me hago un cuchillo Me he quedado sin cuchillos Pero no importa, no me puedes hacer daño sin cuchillo tampoco Están atascados luchando contra mi Para siempre Para siempre ¿Qué delante es eso? Es esto Arrgh, lluvia ácida Oh, olvídalo Me larga de aquí DAS TABLOCK Lo siento Os he interrumpido, ¿verdad? Justo cuando llego Tu amigo va y dice No, no, ¿pa' qué más? Quédate hombre Oh no Parecía que estaba él pasando muy bien No, 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 no Oh no Solo quería saludar Oh no No Bueno, me voy a casa Oh Siéntete libre de acompañarme si quieres Pero sin presión Si estás ocupado lo entendere No pasa nada Tranquilo Solo no di idea De vuelta Ah bueno, sigamos Otra vez Oye Mi casa está en el norte Al norte En caso de que quieras venir O en caso de que no Sientes una tranquilidad que te calma Estás lleno de determinación Es mal Ah sí, sí, sí salve Dice Dije que No No quiero saber quién es O A ver, ¿qué es? Venga, tengo basura genial No hay nada Cura Cura 18ps Desde el mar 10ps 5 defensa 1 ataque No me interesa Ten cuidado allá afuera chicos Ve aquí está mi caja Usa la caja así A ver Haltura У Conejo Canela Conejo de canela Bebib Pues le tocamos Nada, que genial Chegamos Chegamos Le aplaudes secos Ya Ok, a ver, ¿qué tengo que hacer? Esto se encendía, ah, ah, si funciona hacia un camino, eh, ok, ok, el que se perdió, ah, enemigo especial Timmy, aparece para derrotarte, para derrotarte, Timmy, funcionar, darle copos de mi, Timmy solo quiere los copos de mi, Timmy solo quiere los copos de mi, No, que hambre, muere, no, Timmy escribe mal su nombre sin querer, hablar, ¡saludas a Timmy! ¡Ali, soy Timmy! Chabón, no, Timmy ha olvidado su otro ataque, ah, has ganado, coincidió el cero de feyser, eh, nada, A ver, que pasa si me salgo del mapa A ver, aquí No puedo Genial Vamos a ver A ver, a ver, a ver Yo quería ir para allá, no A ver, ¿qué? A ver, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Otro es Temi? ¡Ole, soy Temi! Y esta es, este es mi amiga Temi ¡Ole, soy Temi! Y esta es mi amiga Temi ¡Ole, soy Temi! ¡No olvides, mi amigo! ¡Hola! ¡Soy Pop! O sea, hola, soy Temi, hola, soy Temi, hola, soy Temi Hola, hola, soy Bo Sin velas o más que ya puede Ya estoy hablando como Temi Ya no es al hogar, los monstruos usaban cristales para navegar Ah, o sea, ahí Ah, ya Ya voy a ver, aquí hay otro ¿Tú Kisnir? No, ese de uno A ver, aquí hay otro, ahí hay otro, no sé ¡Qué pasamuni! ¿No vas a ver No, voy a seguir hoped Hay hay no Q gebruAN O sea, el tiempo Tenemos el presente Le voy a seguirinet clues ¡Ole, se va a ir cobernie! Eso es una de los Me estoy empezando ¡Hi-Los Te hay Me exactamente ¡Los Detrás... de ti, ¡ah! ¡No manches! estaba algo que estaba diciendo No me puedo mover No, retiro lo de hecho No quiero pelear contigo 7, si 7 7, luego el 7 sigue El 8 y luego el 8 no 7 almas humanas Ah, eso no sabía Con el poder de 7 almas humanas Nuestro rey, el rey Asgordrimur Se convertirá en un dios Con ese poder Asgord por fin podrá destruir la barrera Por fin recuperarás superficie de la humanidad Y os devolverá el sufrimiento Que nosotros tuvimos que soportar ¿Entiendes, humano? Esta es tu única oportunidad de rendición Entrega tu alma O la arrancaré de tu cuerpo No, ya no me gusta Quiero salirme, quiero salirme ¡Oh, Dime! Te ayudaré a luchar Como que no entiendo nada ¡Ey! ¡Lo has conseguido! Daya está junto delante de ti Tienes asientos en primera fila para su lucha ¡Ey! ¡Qué pasa! Mi vaina en la mente De expedición ¡Ey! ¡Qué peda! ¡Qué pasa! ¡Qué testo! ¡Inspira! ¡Contra el niño está luchando! ¡Oye! ¡No le vas a decir a nada! ¡Mi padre! ¡Verdad! Y se fue No puedo continuar acá ¿Cómo que aquí cabía? ¿Eh? Bueno ¡Oh! ¿Esto ya estaba? Creo No sé si estaba en lo oscuro Pero bueno No quiero estar leyendo esto Uy las flores de cojón Y otra 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 vez A ver ¿Qué? No puedo ¡Ey! A ver Voy a hacer la voz de Red Bueno De como Como me imagino este Le voy a hacer la voz ¡Ey! Sé que se supone Que no me debo de estar aquí Pero Te quiero preguntar algo Tío Nunca he tenido que preguntarle esto a nadie ¡Ey! ¡Ey! Tiene su mano ¿Verdad? ¡Ey! No Fíjate Soy Soy un sapo Con una rana Mezclada con un caballo Tío Lo sabía No En serio Bueno Es decir Ahora lo sé Undai me ha dicho Eh Alígate de ese humano Así que Bueno Eh Supongo No Espérate Espérate No puedo hablar Supongo Supongo Que eso Nos hace enemigos O algo así Pero eso Se me da de pena ¡Ey! Y algo más Hino para que pueda odiarte Por favor No ¡Ey! ¿Qué? Tengo que hacer Hacerlo yo Tengo que hacerlo yo Tengo que hacerlo yo Pues allá va ¡Ey! O Oye Tus entrañas No 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 Tío Tío Vaya partidio estoy hecho Me Me voy a casa No Es la plática más Azurda que ¡Ey! Espera ¡Socorro! ¡Eso que suena! No Pago Pagado Y aparece un line Y da El No 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 Sube Dige Me deja respirar No puedo matar a la Colegi Si Si quieres hacer daño Mi amigo Vas a tener que Buértelas Te Se ходó Ey Me ha salvado El pechico, supongo que estén enemigos Solo era un pensamiento En su lugar tendemos que ser amigos Tío, realmente debería irme a casa A pesar de que mis pandillitas Preguntadísimos por mí Nos vemos, Kaleji O sea, ni siquiera lo conozco para más A ver, vamos, vamos, vamos A ver, vamos, vamos A ver, vamos A ver, aquí me pasa Así que vamos Ahora, ¿qué más escenas, tío? No quiero jugar ¿Qué lo hiciste? O sea ¿Te fuiste por un segundo? Y apareciste aquí ¿Qué hiciste? ¡Lo mataste! Ya, 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 ya Ya, 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 ya Siete almas humanas Y el rey Asgore se convertirá en un dios Seis Esas son las que hemos reunido hasta ahora ¿Entiendes? A través de tu séptima y última alma Este mundo será transformado Primero, sin embargo Como acostumbrase a aquellos que llegan tan lejos Te contaré la trágica historia de nuestra gente Todo empezó hace mucho No ¿Sabes qué? A tu almorzazo ¿Por qué te lo contaría? Si estás a punto de morir ¡Gran! ¿Qué giro tan dramático? ¿Y ese ojo? Es un pescado ¡Esos pescados! ¡Tú! Estás en medio de los sueños de embarazo ¡Pobre! Los libros de historia de antes me hacen increíble Que me olaba Me lo molaba Que me olaba Como esos robots gigantes y espadachinos floridos ¿Estás hablando de anime? Pero tú No eres más que un cobarde Escondiéndote detrás de ese niño Para que pudiera volver a oír Por no mencionar Ese rollo de buenazo Que se... Ah Ya he terminado todo loco Otra cosa ¿Qué te traías? ¡Oh! Abrazar extraños al azar En marcha Mucha diferencia ¿Sabes qué se llama valor para todos? Que estuvieses muerto Así que es humano Tu continua existencia Eres un crimen Tu vida Es lo único que se nos interpone entre nosotros Y la libertad Ahora mismo Siento los corazones de todos latiendo juntos Hemos estado esperando Todas nuestras vidas por este momento Pero no estamos nerviosos en el absoluto Cuando todos ponen su corazón En este cañón ¡Pero no podemos ver ahora, humano! ¡Acabemos con esto que hay ahora! Esto es muy emocionado Queremos traerlo determinado Pero podemos ser Tan paso adelante Cuando estén listos ¡Bua! O sea Esta música épica Que nos dan O sea Salva Esta música épica Que nos dan Para batallar Pues ya está Basta de huir ¡Allá voy! Me cambiaron a verde ¡En guardia! ¡A ver! Ok no A ver Luchar, actuar, ofretos, fiedad Actuar, hundain De desafiar Le dices a hundain que sus ataques son muy fáciles Los proyectiles se hacen ¿Cómo que proyectiles? Mientras seas verde no puedes escapar A menos que Aprendas a enfrentar el peligro No aguantarás ni un segundo contra mí A ver, a ver Voy a fijarme de eso ¿Cómo? Vendai piensa en sus amigos Y aporrear solo con sus puños No está mal ¿Qué te parece? A ver ¡Ah! Ya, ya, ya O sea En vez de movernos en la pantalla Nos movemos ¿Cómo se dice? Nos movemos Solo movemos el escudo Hace años que he soñado Con un final feliz Ok A ver Piedad Y ahora Y ahora La luz del sol Está casi A nuestro alcance Ok No, 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 no Está fácil No dejaré que no me arrebate A ver Lo voy A ver, a ver Te voy a dar acá Para que aumenten Mira Basta de calentar No No No, no Sabes que Ay Por Dios Me he convertido en otra vez en verde Es genial No escapará A ver O sea En verde no Pero en rojo sí Luego le di Ay Es que son fáciles Encima Actuar Un da En desafiar Ningún humano ha pasado nunca por encima de asgo No, 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 no No, no, no Espérate Era que él no era Este Y Desafiar Ajá Qué fácil Está muy fácil Me escuchas Así que para Así que para De ser tanto chivo Para de ser tanto chivo De ser tanto chivo No El chivato Lice Ah Uh Ah Me queda uno de vida Me queda uno de vida Me queda uno de vida No, 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 no Me queda uno de vida Tío Uno de vida Uno de vida A ver No, no, no No, no Vivo, no Como en la mitad del vínculo La once de la chica Pese Digo Once pese A ver A ver A ver Qué fue eso Ah O sea Los amarillos También del lado Ahí está Pero yo también Soy determinada Ay no 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 Ay Me fallo en derrima Determinada Acabar con esto Ahora mismo A ver Si me hago otro golpe Y muero Ahora mismo No Y Él es rey Y ella es una de las Guardia de rea No 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 volví a perdonar Soy Sabes que Ya estuvo Ya no más peligro Hoy te ganaré Te ganaré Por todas Aaaaaah No 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 Gracias por ver el video.